Seguimos invitando, exhortando, apelando a sus corazones a que se sume a esta noble causa. Estaremos acá desde nuestros teléfonos recibiendo llamadas. Vamos a estar por acá, por si usted no pudo reportarse en estos momentos, pues lo podrá hacer, ¿verdad? Después de mediodía por acá vamos a estar recibiendo su llamada. La gente está participando, están trayendo su donativo, están trayendo dinero, para eso tenemos esta cajita. Están trayendo ropa, comida, papel higiénico, jabón, todo lo que se necesita. Ustedes saben de que los hermanos que están presos y las madres que perdieron a sus seres en esta lucha que comenzó desde el 18, pues están necesitando porque quizás ellos eran cabecillas del hogar y están necesitando de toda la población nicaragüense. Seguirla invitando, ¿verdad? Nos motiva mucho a ver cómo la gente se ha presentado, ¿verdad? Se ha desbordado, ha salido de su casa, ha hecho sentir ese amor al prójimo.